Hola hermanos youtube, bienvenido a nuestro canal En este corto video les enseñare como desbloquear un contacto En el video pasado les enseñare como bloquearlo En esta ocasión les enseñare como desbloquearlo Seguramente ustedes tendrán muchos contactos Y que en el pasado se les ha olvidado O han bloqueado a una persona De pronto y no han vuelto a bloquear a alguien De pronto ya se les olvido como bloquear o desbloquear un contacto Que este en su libre direcciones Procedimiento es muy sencillo Pero antes los invitamos a suscribirse a nuestro canal Aquí hay donde se suscribete o subscribe Lo pueden hacer De esa manera estarán al tanto de todos nuestros videos Déjanos preguntas, comentarios o sugerencias Para desbloquear un contacto El procedimiento es muy sencillo Hay dos, el largo quiere decir a través de la opción de ajustes Bajamos por acá a teléfono Buscamos la opción de teléfono Y luego buscamos acá abajo donde dice contactos bloqueados Aquí pueden ver que tengo un contacto bloqueado Selecciono Y aquí puedo desbloquearlo fácilmente Simplemente le doy aquí editar Y le doy en el signito menos De esa manera lo desbloqueo Vamos a dejarlo aquí bloqueado Para que vean cual es el procedimiento más fácil de desbloquear un contacto Que es por la opción de teléfono Buscamos el contacto Y simplemente acá abajo Donde dice desbloquear el contacto Le damos clic Y de esa manera automáticamente queda desbloqueado Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal Channel iPhone Y dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias Gracias